Me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa invisible en su faz Y en él en vez transparente su forma latente se vuelve real ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? ¿De qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa estelar? Me agujereó la camisa marcándome dentro su cronicidad Su pulsar de lejanía con relojería de puro cristal Y ahora voy ya sin aliento planeando en el viento y llevándolo al mar Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar No puedo llevar conmigo este brillo caótico, esta piedra lunar En mi campo oscurecido, su luz de infinito no puede durar Y él fulgura, 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 y me ciega su precioso dor Fulgura, criatura, libre de la noche de mi corazón A veces llega del cielo un presente que nunca nadie previo Pero existe uno tan bello del que no quisiera tomar posesión Vino su luz del vacío y me duele ponerlo de nuevo a viajar Este regalo tardío no puede ser mío sino de la asa Y ahora voy ya sin aliento planeando en el viento y llevándolo al mar Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar No puedo llevar conmigo este brillo caótico, esta piedra lunar En mi campo oscurecido, su luz de infinito no puede durar Y él fulgura, 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 y me ciega su precioso dor Fulgura, 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 fulgura Librete en la noche de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh